Alfonso VIII, rey de Castilla, conquistó Cuenca a los árabes, tenía creencias de que por su cuerpo corría sangre del rey David, de Jesucristo y de María Magdalena. Y que su esposa era Anjú, de alto linaje del rey David. Según las investigaciones de Sir Thomas Mallory, expuestas de su obra La muerte de Arturo, dice expresamente que en el contexto griálico se ha porcentado que Cristo tuvo descendencia y concluye que ser Anjú significa que por sus venas corre sangre del rey David, y por supuesto de Jesús y de María Magdalena. Esa sangre del rey David corría, más o menos, por las venas de buena parte de la realeza europea, incluyendo a los reyes castellanos y aragoneses. El rey castellano Alfonso VI, casado con Constanza de Corgoña, descendiente de Constanza de Aquitania, creó una familia en la que, tras cuatro generaciones, nació el que fuera el rey de Castilla Alfonso VIII. Por lo tanto, el citado rey Alfonso, descendía de dinastía sagrada. Era una creencia, extendida en época medieval, que los descendientes de Jesús y María Magdalena entroncaron con los reyes merodingios, y que se produjeron varias ramas genealógicas europeas a lo largo de la Edad Media. Una de las más importantes y notables sería de los duques de Aquitania, que en el siglo XIII fructificaron en uno de los personajes más brillantes de su época, la duquesa Leonor de Aquitania, hija del conde de Anjú, descendiente del linaje sagrado, cuya hija estuvo casada a su vez con Alfonso Vlá. Otro miembro del reducido grupo, que podemos llamar de sangre griada, se unieron en un matrimonio real que ocultaba otra realeza mucho más profunda y antigua, la que nacía del sagrado trono del rey David. En el siglo XII, los territorios del norte de la Coyitiera Perenaica, las tierras de Languedó, Cascuña, Rossellón, Aquitania y Provenza, eran propiedad de nobles caballeros vinculados por razos de sangre y vasallaje a los reinos españoles de Navarra y Armona. Precisamente, las tierras del Rial, aquellas en la que traducción se asienta la herejía cátara con sus creencias sobre la Magdalena y la leyenda del cáliz sagrado. El autor afirma pasar su obra en un antiguo manuscrito encontrado en Toledo, donde las referencias son constantes, alusiones al rey de Aragón vinculado a la familia celfia. Cuando el rey Alfonso VIII de Castilla puso cerco a la ciudad de Cuenca en 1177, los musulmanes llevaban en ella cuatro siglos. No era fácil la conquista de la plaza mudallada con altos riscos cercando por las aguas de los ríos Júcar y Hueca. El rey Alfonso necesitó la ayuda del reino aragonés. También contó con el auxilio de los caballeros de la orden del templo, la milicia de Cristo, que según los romances medievales, custodiaban el secreto del Rial. De manera, en las fuerzas que plantaron cerco a la Cuenca musulmana eran soldados del Rial, un ejército mandado por reyes que pertenecían a Estirpe Sagrada. El asedio se inició el 6 de enero, día de la Epifanía, y duró nueve meses. Hasta el 21 de septiembre, festividad de San Mateo. Oficialmente, el escudo de Cuenca se confeccionó para conmemorar esta victoria. Y el rey Alfonso VIII concedió a la villa unas armas que recordaban los días del comienzo y del fin de su comienzo. La estrella, en representación de aquella que en lejanos tiempos guía a los reyes magos de Oriente hasta Belén, el Cáliz, en representación de San Mateo, cuya festividad se celebra el 21 de septiembre. El asunto de la estrella puede aceptarse en cuanto a lo de San Mateo. Y el Cáliz es una versión que no tiene apoyo, ya que la iconografía religiosa nunca representó a este santo evangelista con una nota. Según el Apocalipsis de San Juan, es el planeta Venus el lucero brillante de la mañana que distingue a los descendientes del rey David. En las legendarias crónicas sobre este secreto, el escudo de Cuenca es una estrella suspendida sobre un grial que es la estrella de Venus, lucero del alba, que señala a ilustres miembros de la estirpe sagrada. Alfonso VIII, casado con Leonor de Inglaterra de Anjú, escogieron estos símbolos para representarse a sí mismo en el escudo de la ciudad. El rey Alfonso VIII, según el grialico texto de Wolfgang von Etchenbach, quería hacer de Cuenca sede de su corte de su familia, la Alfonciopolis, lo que en las guerras contra los árabes no le permitió. Con las armas del escudo de Cuenca, quería dejar constancia de la estirpe a la que él y su esposa pertenecían y para que su símbolo campeara sobre la ciudad elegida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!